En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, al llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, que va con nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Soledad. Que va con nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, en esta conferencia vamos a asomarnos a una pequeña teoría de la comunicación humana. Sobre todo para descubrir toda la riqueza y toda la complejidad que tiene eso que es comunicarnos. Es un tema fascinante, es un tema que tiene distintas aproximaciones. Y que a uno le sirve para darse cuenta como a través de cosas muy sencillas se pueden tener efectos realmente sorprendentes para bien o para mal. Nosotros nos vamos a referir aquí básicamente a tres modos de comunicación. La comunicación a través de la palabra, ahí nos referimos a la palabra que está impresa, palabra escrita, palabra en forma de texto. De hecho, creo que no hemos debido poner la palabra, palabra, sino hemos debido poner la palabra texto, porque es más bien texto de lo que queremos hablar ahí. Es más, yo creo que estamos a tiempo todavía para corregirlo, porque es mejor que se entienda. Los otros también son palabras. Entonces, vamos aquí a cambiar, aquí en vez de palabra, ponemos texto, que es a lo que nos queremos referir. Texto como por ejemplo es la escritura. Entonces, vamos a poner ahí, vamos a poner ahí texto. Y luego, a ver, los otros son, aquí tenemos más bien el texto. Los otros son las voces, los sonidos y la imagen. Son posibilidades de comunicación que tenemos la especie humana. Comunicar y comunicarnos es una necesidad que surge no solo entre nosotros, sino también entre los animales. Las investigaciones más recientes en el campo de la etología, es decir, el estudio del comportamiento animal, muestran que hay sistemas de comunicación de muchas maneras. Por ejemplo, me acuerdo el caso de una científica que aprendió bastante del lenguaje de los chimpancés. Uno diría que los chimpancés lo único que hacen es gritarse, pero ellos tienen códigos dentro de sus gritos. Y esta doctora, esta científica, aprendió muchos de esos, de esa especie de idioma de los chimpancés. Por ejemplo, que es una voz de alarma, o que es una voz agresiva, o que es una voz como que invita a la tranquilidad. Y ella podía comunicarse bastante bien con los chimpancés y producía los sonidos. Ella misma aprendió a gritar, pues uno diría gritar, pero en realidad era comunicarse con ellos. Igualmente, se ha descubierto sistemas de comunicación entre las ballenas, entre los pájaros, entre los elefantes. Esta semana es noticia que parece que los elefantes asocian ciertos sonidos a cierto elefante en particular. De tal manera que ese sonido se convierte como en el nombre de ese elefante. Entonces, ellos utilizan un sistema casi como de nombres para comunicarse entre ellos. Es algo realmente asombroso. Bueno, nosotros tenemos grandes necesidades de comunicación. La comunicación humana es supremamente compleja, especialmente porque nuestra comunicación muchas veces conecta con nuestro mundo interior. La expresión más típica de eso es cuando nosotros hablamos de cómo nos sentimos, cómo te sientes. Ahí la persona entra a expresar su mundo interior. Otra característica nuestra de la riqueza de la comunicación humana es el uso de las comparaciones, las analogías, las metáforas, ¿no? Todas esas comparaciones que nosotros decimos. Si le pregunto a una persona cómo te sientes y me dice como si estuviera flotando. Nosotros creo que la mayoría entenderíamos inmediatamente que está como muy feliz y que está así como en una sensación maravillosa, ¿no? Entonces, es como si estuviera flotando, dice la persona. Es decir, nosotros tenemos una capacidad de analogía, capacidad de abstracción, capacidad de interioridad. Estas capacidades no las hemos detectado de esta manera en los animales. Las analogías, las abstracciones y la interioridad son tres características muy nuestras. Entonces, vamos a ver que hay distintas maneras de utilizar los textos, hay distintas maneras de utilizar los sonidos o las voces, y hay distintas maneras de utilizar la imagen. Voy a quitar este de aquí para facilitar un poco la visión. Pero, además, en cada una de estas maneras de utilizar los distintos recursos, hay una serie de dimensiones. Lo que aparece aquí abajo son las dimensiones. Y yo creo que voy a empezar, voy a empezar por aclarar algo sobre estas dimensiones. Porque cada forma de comunicación tiene riquezas en unas dimensiones y no la tiene en otras. Por ejemplo, la primera dimensión es la recordación. Es decir, qué tanto el mensaje queda grabado en nuestra memoria, queda como incorporado a nuestro mundo interior. Esa es la parte de la recordación. Uno se da cuenta, por ejemplo, que hay mensajes que uno ha escuchado, que uno ha recibido, y que quedan profundamente grabados. Mientras que otros mensajes, pues, no calan. Gran parte del éxito, por ejemplo, en la publicidad, repito, para bien o para mal, está en lograr la recordación. La recordación. Cuando yo era niño, mi papá solía escuchar noticias cuando se estaba afeitando. Y entonces había una propaganda para las cuchillas, las cuchillas Gillette. Y decía, terminaba la propaganda diciendo, recuerde que en el baño no las puede comprar. Así terminaba esa propaganda. Y estoy diciendo de algo que yo escuché probablemente hace más de 50 años. Y ahí está, ¿no? Y ahí está. Es decir, es una capacidad de permanecer en nosotros, una recordación. Cristo utilizó sistemas típicos de los rabinos de su época para favorecer la recordación. Contemos dos estrategias que están en los evangelios. Entonces, una estrategia es la parábola. Incorporar una enseñanza en una pequeña narración. Hubo un hombre que encontró un tesoro en un campo. Un gran tesoro en un campo. Y entonces, ¿qué hizo ese hombre? ¿Te das cuenta? ¿Te acuerdas de todo? Eso es lo propio de la parábola. Es una pequeña narración que de tal manera está construida que si yo recuerdo algo, como que me va llevando por el hilo, me va llevando a recordar el resto. Entonces, vendió todo, compró ese campo por tener ese tesoro. Y seguramente, si te acordaste esa parábola, ya te acuerdas de la que sigue. ¿Cuál es la parábola que sigue después de esa? ¿Habrá alguien que se acuerde? La de la perla. No exactamente. La de la perla. Un mercader en perlas preciosas que se encontró una perla de gran valor. Esa es una manera de mejorar la recordación. El ser humano, el cerebro del ser humano, está hecho para recordar narraciones. Lo que, en general, en promedio los seres humanos más recordamos son las narraciones. Y lo que menos recordamos los seres humanos son los datos desconectados. Por eso, lo más difícil de recordar son números sueltos. Solo personas que estén muy entrenadas, pero muy entrenadas, pueden escuchar, por ejemplo, una secuencia de números, sobre todo si se trata de más de ocho números. Parece que ocho es casi el límite que tenemos. La mayor parte de los seres humanos, si empiezo a decirte números, si te digo unos seis números, la mayor parte de nosotros podemos recordarlos si estamos bien atentos. Ya con siete, con ocho, empezamos a fallar. Una persona que tú le puedas decir veinte números y que los puedas recordar inmediatamente, realmente tiene que tener mucho entrenamiento en la memoria. Entonces, lo que más fácilmente recordamos los humanos son las narraciones. Y lo que más difícilmente recordamos son los datos aislados. Como los números, por ejemplo. Entonces, ¿qué otra estrategia utiliza Cristo para la recordación? Él utiliza las hipérboles y las exageraciones. Por ejemplo, cuando Cristo dice, mira, si tu brazo te hace caer, si tu mano te hace caer, córtatela. Es algo tan exagerado, es algo tan gráfico, tan brutal, que a uno no se le olvida esa expresión. Esa es una estrategia de recordación que está utilizando Cristo. Al hablar de esa manera, claramente no está invitando a la gente a que se esté cortando manos o sacando ojos, pero es una expresión tan exagerada y es tan gráfica que produce un efecto de recordación. Eso es lo que queremos decir con eso. Otra estrategia que utilizó Cristo en los evangelios para mejorar la recordación es la paradoja, no la parábola que también la utilizó, sino la paradoja. La paradoja es cuando te dicen algo que parece contrario a la intuición o al sentido común. Piensa, por ejemplo, esta expresión de Cristo. Hay muchos primeros que serán últimos. Hay muchos últimos que serán primeros. Hay una paradoja ahí, o esta otra, que está unida a una parábola. Si tuvierais fe como un granito de mostaza, le diríais a esa montaña, arráncate de ahí y échate al mar. Ahí utiliza todos los recursos. Es una narración, es una exageración y es una paradoja porque algo tan pequeñito, como un granito de mostaza, puede producir un efecto tan grande. Estos temas son muy interesantes, por ejemplo, para la catequesis, entendiendo por catequesis no solamente los grupos de catequesis. Recuerda que cuando tú hablas con una persona para compartirle la fe, también estás haciendo una catequesis. Entonces todo esto tiene que ver con la recordación. Es distinta la recordación de los textos, de los sonidos o de las imágenes. Hay imágenes que quedan muy grabadas en nosotros. Santo Tomás de Aquino nos enseña que la principal acción de los ángeles, tanto los ángeles buenos como los ángeles malos, es a través de la imaginación y de la memoria. Este es el daño, por ejemplo, que producen algunas imágenes. Una persona que ha vivido ciertas experiencias muy fuertes, muy placenteras, puede quedar como amarrada a esas experiencias o imágenes que ha visto. Es el caso típico de la pornografía. La pornografía produce imágenes impactantes que quedan grabadas en el corazón de las personas. Hay un altísimo nivel de recordación con esas imágenes. También hay imágenes hermosas, también hay imágenes bellas que suceden. Hace días hablaba con una amiga que me contaba sobre una experiencia que ella tuvo en un sueño. Y me parece un ejemplo tan curioso que lo voy a resumir aquí. En el sueño, ella veía que estaba como en una especie de lugar sobre una arena amarilla, de un color amarillo, de esos amarillos que solo distinguen las mujeres. Los hombres no somos buenos para diferenciar colores. Pero ella vio exactamente el tono de amarillo de esa arena donde estaba. Y ella veía que a su lado sucedían cosas terribles. Por ejemplo, que se derrumbaba un acantilado o cosas así, como acontecimientos muy terroríficos. Pero ella estaba dentro de su pedacito de arena amarilla. Y realmente ahí estaba como a salvo. Estaba como a salvo. Bueno, entonces, ella interpretó eso, ese sueño. Ella interpretó ese sueño como una protección de Dios. Dios que la estaba protegiendo. Pero se preguntaba mucho, fíjate, y la recordación fue de un tono de color. Eso solo les pasa a las mujeres. Entonces, ella recordaba ese tono específico de color. Y días después estaba en una eucaristía. Y había una imagen del Sagrado Corazón. En mi país, como en otros, el Sagrado Corazón se suele acompañar con imágenes de la bandera del país. Y en ese caso, esa bandera, la bandera de Colombia, tiene amarillo. Ese amarillo se hace de distintos tonos. Pero en esa iglesia, el tono de ese amarillo era el tono del sueño. Entonces, ella sintió que era como un saludo del Sagrado Corazón que de alguna manera la había sostenido. Y esa imagen la tiene supremamente grabada. Entonces, eso es recordación. La recordación, todas estas dimensiones, pueden servir para lo bueno o para lo malo. Y nosotros tenemos que pedir al Señor que nos limpie. Que nos limpie, por ejemplo, en lo que recordamos. Porque uno puede tener grabadas cosas, a veces incluso de la infancia. Recuerdo, por ejemplo, el caso de una joven que cuando ella era niña, ella tenía una, como dicen, una mild, tenía una ligera discapacidad, ligera discapacidad mental. Y eso no estaba diagnosticado cuando ella era muy pequeña. Porque no era algo tan claro, no era algo como tan visible. Entonces, tristemente, los papás, y especialmente el papá, era como muy agresivo con ella. Porque sentía que ella era perezosa, que ella no rendía en el colegio. No le iba bien en el colegio. Pero es que no le iba bien en el colegio porque ella tenía esta pequeña discapacidad. No es una cosa terrible, pero uno sí la nota. Cuando uno habla con ella, uno se da cuenta que ella tiene una discapacidad. Entonces, el papá muchas veces se impacientaba con ella y le hablaba muy fuerte. Y el tono de voz, la voz del papá, sobre todo ese papá agrio, disgustado, que regaña, más que incluso las palabras. Ella no recordaba las palabras, recordaba el tono, el tono de la voz del papá que regaña. Y muchísimos años después, cuando yo tuve ocasión de conocer a esta persona, ella todavía tenía ese tono de voz como algo paralizante. De manera que, por ejemplo, cuando ella estaba después trabajando en una determinada compañía, en una determinada empresa, si alguien le hablaba muy fuerte, sobre todo una voz de hombre, con las mujeres no le pasaba eso porque, claro, su recuerdo era la voz del papá. Si una voz de hombre le hablaba muy fuerte, así como regañándola, eso producía un efecto de parálisis. Ella se paralizaba completamente porque volvía a ser la niña pequeña que no sabía qué hacer con ese regaño del papá. Y repito, es una situación supremamente triste porque realmente fue una cosa injusta. Ella no tenía la culpa de no poder rendir más. Realmente tenía su limitación. Bueno, todo esto tiene que ver con la recordación. La recordación, entonces, funciona con los textos, con los sonidos, con las imágenes. De distintas maneras. Hablemos de otro, que es la emoción. Se sabe que nosotros, que los mensajes son más poderosos en cuanto producen mayor emoción. La emoción es algo así como la manera de subrayar, de subrayar. Cuando uno está escribiendo, como ustedes están haciendo ahora, cuando uno está escribiendo y uno se encuentra algo importante, uno subraya. Bueno, el subrayar de tu corazón es la emoción. Cuando tú escuchas algo que te produce una determinada emoción, es como si en tu corazón quedara escrito, pero escrito y subrayado. La emoción es el subrayar, o también podríamos decir el resaltar, ¿no? Entonces, es el resaltador. Y el resaltador, por supuesto, hace que eso tenga un mayor impacto, un mayor impacto dentro de ti. La emoción, la emoción tiene una característica y es que resulta transformante. Hay una frase que me gusta de Santa Catalina de Siena. Ella dice, así como los pies llevan el cuerpo, el afecto, podríamos decir hoy las emociones, llevan el alma. Lo cual indica que las emociones son transformantes. Transformantes. No se puede cambiar una vida si no hay una emoción. Las emociones son vitales. Usted mire cuando una persona ha hecho un retiro espiritual que le cambió la vida y usted siempre encontrará que la persona habla de una emoción. Normalmente esas emociones, cuando son muy fuertes, producen en nosotros llanto, por ejemplo. Llanto de alegría, llanto de arrepentimiento, llanto de desolación, llanto de distintas maneras. Las emociones hacen que las cosas queden subrayadas. Y nosotros hemos de pedirle al Señor que tengamos capacidad de llegar con esa herramienta fundamental de la comunicación humana. Yo estoy recordando en este momento a mi madre, porque mi mamá, que al principio tuvo bastantes dificultades con mi vocación, no creía mucho, bueno, no sé qué le pasaba, pero ella era muy, muy distante de mi vocación al principio y no me apoyaba. Pero después ella tuvo toda una transformación, una transformación tan fuerte que cuando yo recibí la ordenación sacerdotal, ella se convirtió en la aliada número uno, que me apoyaba pues en todo el servicio y con su oración algo extraordinario. Ella tuvo un cambio muy grande que más o menos creo saber a qué se debe, pero solo Dios tiene los secretos. El hecho es que mi mamá, la oración que hacía siempre, cuando yo le contaba voy para tal parte, voy para tal misión, voy a hacer tal cosa, la oración de ella siempre era que tus palabras lleguen. Eso era lo que ella decía y se refería a este aspecto. No solo que puedas decir cosas que son verdaderas, que eso está en la inteligibilidad, sino cosas que puedan llegar, que lleguen a las personas, que transformen. Hay imágenes que nos transforman, hay sonidos que nos transforman. Piense por ejemplo en lo que es una canción. Muchas personas tienen canciones que recuerdan de un modo muy particular. Una canción que fue en un encuentro vocacional. ¿Y cuándo fue tu encuentro vocacional? Bueno, mi encuentro vocacional fue el siglo pasado. Y te acuerdas de una canción y esa canción fue muy importante para ti. Por ejemplo, hay una cantidad de gente de cantos en español, en inglés yo sé casi nada de cantos, pero en español hay dos cantos sobre todo que son muy, muy populares en eso de la emoción. Uno es pescador de hombres, aquello de, me has mirado a los ojos, sonriendo has dicho mi nombre. La cantidad de gente que ha llorado con esa frase, es impresionante, sonriendo has dicho mi nombre. Eso queda ahí grabado profundamente, eso impacta. Y otra canción que es muy popular en español, lo he visto en varios países, es aquella del himno del misionero, ¿no? Llévame donde los hombres necesiten tus palabras. Bueno, esa canción tiene un poder impresionante, la cantidad de gente a la que ha llegado. Y seguramente ustedes tienen, muchas de ustedes y no todas, tienen también canciones que ustedes recuerdan. A veces canciones a la Virgen, o al Espíritu Santo, o canciones a Cristo, en las que hay una determinada emoción. La emoción va relacionada, por contraste, va relacionada con la inteligibilidad. ¿En qué sentido? En que muchas veces las cosas que nos producen más emoción son las que son más simples, mientras que las cosas que son más complejas nos producen menos emoción. Pero las cosas más complejas son, sin embargo, las que comunican algo más profundo. Entonces, hay como ese contraste. En general, la emoción puede quedarse en lo superficial y la inteligibilidad puede irse más a lo profundo. Pero el peligro está en que la inteligibilidad, es decir, la capacidad de transmitir una idea, usualmente produce menos emoción. Es más profundo, pero produce menos emoción. La inteligibilidad es importante porque es como, muchas veces es como la escalera de emergencia. Muchas veces es como aquello a lo que tú te puedes aferrar. Uno no puede vivir de emociones y en cambio uno sí necesita vivir de convicciones. Por eso la comunicación requiere de inteligibilidad y tener ideas claras es vital porque cuando tenemos ideas claras tenemos de qué sostenernos, en qué sostenernos cuando las cosas se ponen realmente complejas, cuando las cosas se ponen mal. Ahí tenemos donde agarrarnos. Voy a darle un ejemplo. Tomemos nuestros votos. Particularmente, un voto que puede resultar muy difícil, por lo menos en algunas etapas de la vida, es el voto de obediencia. Es un voto que puede costarnos bastante trabajo y a veces a uno no le produce una emoción positiva, sino más bien negativa. Le dicen, mira, así como hablan los superiores. A mí ya se me olvidó cómo hablan los superiores. Yo fui superior local algunas veces, pero fue hace tanto tiempo que yo creo que ya se me olvidó, ya perdí el tono. Ya no tengo el estilo. Pero entonces los superiores siempre aprenden a sonreír. Y ustedes saben que no hay nada más peligroso que un superior sonriendo. Cierto, también pasa aquí, ¿no? Cuando empiezan por sonreírle a uno y le preguntan cómo está uno y cómo está la familia y no sé qué, y ya uno dice, esto, esto no es, alguna cosa viene aquí. Yo recuerdo, por ejemplo, yo era superior local en la ciudad de Villavicencio, en Colombia. Estaba iniciando una fundación que me parece un gran honor que Dios me haya concedido eso, iniciar una casa nuestra en otra ciudad. Ahí con grandes dificultades y limitaciones, pero bueno, algo hicimos. Y estaba ya más o menos yo como haciendo planes, ¿no? Y pensando, bueno, aquí lo que se puede hacer, podemos hacer esto, tenemos estos contactos, podemos adelantar esto. Ya cuando tenía más o menos el plan armado, aparece un señor llamado El Provincial. Y El Provincial llega en la peor actitud posible, es decir, sonriendo. Esa es la peor actitud. Y lo digo con chiste, claro. Entonces, bueno, ¿y cómo estás? Ya cuando empezó con cómo estás, yo dije, Nelson, estás cambiado. Y bueno, de ahí salió algo muy bonito, salió algo muy bonito, que fue lo del doctorado. Ahí fue cuando El Provincial, de ese momento, me envió para el doctorado. Bueno, entramos en conversación, el primero quería que yo fuera a Suiza. Después hablamos y quedamos de acuerdo en que iba para Irlanda, donde efectivamente fui. Bueno, entonces, ¿por qué estamos hablando de esto? Porque cuando nosotros hablamos de inteligibilidad, estamos hablando de las ideas que son a veces más complejas, las ideas que son más difíciles de entender, pero son las que lo sostienen a uno. Por eso es que hemos hablado de eso. Uno no puede vivir la vida de emociones, porque las emociones van y vienen, suben y bajan. Hay días en que uno siente, no hay nada más hermoso que ser religioso, no hay nada más bello que estar consagrado al Señor. Qué maravilla mi comunidad, todas son como angelitos, escapados de la corte celestial. Pero hay otros días en que uno no se siente así, hay días en que uno siente, oye, pero ¿qué clase de gente es este? ¿Yo con quién estoy viviendo? ¿A esta qué le pasa? ¿A esta qué piensa? ¿A esta qué piensa? Uno no puede vivir de emociones. Esa es la importancia de la inteligibilidad. Es necesario tener ideas claras. Y es muy interesante cuando nosotros nos acercamos en la Biblia a los textos de San Pablo, ver cómo él desarrolla ideas, ideas específicas. Por ejemplo, hay un cántico que tenemos los días lunes, que es el cántico de Efesios, Efesios capítulo 1. Ese cántico en la última estrofa dice en español, este es el plan que había proyectado realizar por Cristo cuando llegase el momento culminante, hacer que todas las cosas tuviesen a Cristo por cabeza, las del cielo y las de la tierra. Esa es una idea teológica impresionante, de una gran profundidad. Que Cristo es cabeza de todo en el cielo y en la tierra. Y que ese era el plan de Dios. Que el plan que estuvo oculto durante muchos siglos, ese es el plan que se ha realizado. Que hacia allá iba Dios. Y también de ese mismo plan nos habla en la Carta a los Efesios diciendo que era un plan oculto. Un plan que estuvo oculto durante siglos. Siglos interminables. De hecho dice siglos eternos. Pero ese plan ahora se ha revelado. Eso es teología. Esa es una idea. Una idea profunda. Y nosotros necesitamos ideas. Si las emociones transforman, las ideas sostienen. Y tener las ideas apropiadas, tener la claridad. Por ejemplo, sobre nuestra fe. Sobre nuestra vocación. Sobre lo que significa servir a la iglesia. Tener las ideas es como tener el esqueleto. El esqueleto te sostiene. La parte más sensible de nuestro cuerpo no son los huesos. Claro que no. Pero los huesos son los que te sostienen. Sin huesos, pues nosotros seríamos una pila de forma de carne. Los huesos son los que nos sostienen. Entonces las ideas se necesitan. Y aquí hay un hecho muy importante. Y es que la inteligibilidad disminuye casi a cero cuando nosotros vamos a la imagen. Es decir, la idolatría de la imagen, la exaltación de la imagen, significa que cada vez tenemos más emoción, pero menos inteligibilidad. Y este es un peligro muy grande. Porque la generación, que a veces la llaman los millennials, ¿no? La generación de los millennials es la generación de la imagen. Y cuando las personas dependen demasiado de la imagen, ¿qué crees que sucede? Que el termómetro de la emoción sube, 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 pero la inteligibilidad baja. Y la emoción te mueve, te transforma o te sacude. Pero lo que te sostiene es la inteligibilidad. Entonces tenemos una generación de gente con emociones intensas, pero con principios poco claros y por lo tanto con baja capacidad de perseverancia. Porque la perseverancia depende más de la inteligibilidad que de la emoción. A largo plazo, tú para sostenerte necesitas de tus huesos. Necesitas de tus huesos. Es decir, necesitas de las ideas. Entonces ese es un problema que tenemos. Y por eso muchas personas hoy que están viviendo la cultura de la imagen, la imagen celebrada, exhibida, grabada, transmitida, conversada. Los que viven en la cultura de la imagen tienen emociones muy fuertes y muchas veces son capaces de impactar mucho. Pero las ideas dónde quedan, las convicciones dónde quedan, los principios dónde quedan. Ese es el problema. Exactamente ese es el problema. Entonces es bueno saber que, por ejemplo, la imagen es excelente para transmitir emociones, pero la imagen no es tan buena para transmitir ideas. No es tan buena. A veces hay diagramas, hay esquemas gráficos que le ayudan a uno a entender cosas. Ahí una imagen le puede ayudar a uno a entender. Pero la inteligibilidad no es el fuerte de la imagen. La inteligibilidad, en cambio, es el fuerte del texto. Me llamó la atención que en el curso que tuve con nuestra misma congregación allá en New Orleans, decía una de las hermanas en uno de los diálogos que tuvimos, como los que estamos teniendo aquí, en uno de los diálogos, decía una de las hermanas, me preocupa que cada vez estoy leyendo menos. Y eso es cierto. Muchos de nosotros podemos pasar días sin tomar un libro. Ni electrónico, ni de papel, ni nada. No leemos. Entonces estamos absorbidos por los sonidos y por las imágenes. Con el problema de que muchos de los sonidos van más hacia la emoción. Por ejemplo, la persona que está oyendo música todo el tiempo, así sean cantos, así sean alabanzas, no estoy diciendo que esté oyendo nada inapropiado, pero está oyendo, está oyendo canciones, y las canciones, pues van más hacia la emoción. Muy pocas canciones tienen un contenido más o menos respetable, porque no es su propósito. Entonces, fíjate que esto de la emoción y la inteligibilidad tiene mucho que ver con el cuadro que tenemos arriba. El texto tiene mucha más inteligibilidad, usualmente tiene menos emoción. Aunque veremos luego, ustedes se darán cuenta a medida que vayamos avanzando, que este servidor prefiere completamente la parte del texto. Y en eso, como me gusta decir, yo soy casi judío. En el sentido de que yo le quito mucha, pero mucha importancia a la imagen. A pesar de que reconozco el poder de la imagen, y a pesar de que esto se está grabando en video, pero yo le quito mucha, mucha importancia a la imagen. Porque me doy cuenta que nada puede tener tanto balance como el texto. El texto es fundamental, y volver al texto es absolutamente clave. Bueno, llevamos tres dimensiones. Me causa gracia que la mayor parte de esta conferencia se refiere a este cuadrito chiquito de aquí. Bueno, vamos con lo cuarto, la aplicabilidad. La aplicabilidad es la relación que el mensaje tiene con mi vida. Nuevamente, en el marketing, en la publicidad, continuamente se busca que las cosas sean aplicables. ¿Cómo se aplican? Prometiéndote resultados. Es decir, esto es aplicable. Si tú utilizas este shampoo, entonces tendrás un cabello que va a cautivar. Si tú utilizas este perfume, vas a producir tal impacto. Si tú utilizas este coche o este carro, decimos en otros países, si tú utilizas este coche, todos te van a admirar. ¿Qué son esas frases? Eso es aplicabilidad. La aplicabilidad es la capacidad de relacionar el mensaje con mi vida, con lo que yo estoy haciendo, con lo que a mí me está sucediendo. Según lo que ha comentado varias veces el Papa Francisco al referirse a las homilías, uno de los puntos más frágiles de la predicación de nosotros los sacerdotes hoy es que falta mucha aplicabilidad. Es decir, las personas sienten que pueden ser ideas interesantes, sí, pues como lógico, como bueno, pero la pregunta es ¿qué tiene que ver eso con mi vida? Y la aplicabilidad es fundamental porque la aplicabilidad es la que determina el efecto a largo plazo. Mientras que la emoción tiende a ser instantánea, la aplicabilidad hace que las cosas tengan un efecto a largo plazo. Observemos que hay distintos tipos de aplicabilidad en los textos, en los sonidos y en las imágenes. La aplicabilidad de los textos está en los refranes. Los refranes son la expresión típica de un mensaje que quiere ser aplicable. Considere usted, por ejemplo, un refrán conocido de todos. No todo lo que brilla es oro. Que ese refrán se ha traducido en no sé cuántas lenguas. No todo lo que brilla es oro. Ese refrán es tremendamente aplicable porque te pone en guardia a que en muchas circunstancias tú estés atento y digas esto parece fantástico pero no todo lo que brilla es oro. Esta propuesta que nos están haciendo es muy buena pero no todo lo que brilla es oro. Ese es un mensaje que es aplicable. Muchas de las frases de Cristo son aplicables en rangos amplísimos de la vida humana. Tal vez las frases más aplicables de Cristo son las que aparecen en el capítulo quinto de San Mateo que ha sido objeto de miles de predicaciones. Miles y miles. Ustedes son la sal de la tierra. Si la sal se vuelve sosa con que la salarán. No sirve para otra cosa sino para que la arrojen a la calle y la pise la gente. Ustedes son la luz del mundo. No se enciende una lámpara para ponerla debajo del Selemén sino para levantarla y que alumbra a todos los que están en la casa. Estas palabras tienen una aplicación impresionante. Casi a cualquier lugar donde tú vayas tú puedes aplicarlas y tú puedes decir Cristo me llama a que yo sea luz en este lugar. Son palabras impresionantemente aplicables. Impresionantemente aplicables. La aplicabilidad hace que la palabra vaya como modelando la vida. Repito la emoción sube en un momento pero no dura mucho por su misma naturaleza. En cambio la aplicabilidad se va cambiando. La aplicabilidad del texto es el refrán. La aplicabilidad del sonido o de la voz está en aquellas palabras que te interpelan está en la interpelación. Un sacerdote de mi país que fue muy importante en la implantación o en la llegada de la renovación carismática católica a Colombia fue el sacerdote Rafael García Herreros. El padre Rafael García Herreros era para mí cuando yo era un muchacho era para mí de una gran referencia y he contado muchas veces esta historia que yo fui a misa a la parroquia de él que era la parroquia al minuto de Dios allá en Bogotá yo fui a misa terminada la misa el padre se paseaba un momento así como bajo el sol tratando de tomar un poco de calor seguramente ya era un hombre relativamente mayor en esa época y en contra de lo que solía suceder él estaba solo ahí estaba solo yo me acerqué a saludarlo repito era un sacerdote al que yo admiraba mucho él era de la comunidad de los eudistas y yo de hecho en una época pensé en ser eudista bueno entonces lo saludo a él con una amabilidad digamos más que amabilidad con cortesía me pregunta yo quién era y qué hacía le digo yo soy estudiante de física en la universidad nacional aquí en Bogotá y entonces me dice aquí viene la interpelación la interpelación es la aplicabilidad del sonido entonces me dice él como usted estudia física usted tiene que resolver muchos problemas le dije pues sí realmente sí eso es lo que se hace en física y me hace esta pregunta esa pregunta él me la hace cuando yo tenía qué edad tenía yo 18 años es decir esa pregunta fue hace 40 años y mira que la estoy recordando hoy no sólo tiene recordación sino que tiene aplicabilidad porque qué fue lo que me preguntó ya resolvió el problema de jesucristo esa bendita frase es una frase que sirve para muchísimas cosas entonces la aplicabilidad del texto es el refrán la aplicabilidad del sonido es la interpelación él me interpeló me habló a mí directamente ya resolvió el problema de jesucristo esa frase fue un ligero push fue un pequeño empujón que junto con otras obras maravillosas muy especialmente la santísima virgen me llevó a consagrarme a dios me hizo una pregunta una interpelación y la aplicabilidad de la imagen cuál es la belleza la belleza admirada el poder de la belleza es una cosa impresionante en unas personas más que en otras pero muy especialmente en las mujeres sobre todo en las mujeres jóvenes la belleza tiene un poder inmenso inmenso porque produce como el deseo de yo quiero ser como ella yo quiero ser como ella quiero ser así de bonita o así de alegre o así de sexy lo que sea entonces la aplicabilidad es absolutamente clave en la comunicación el problema está en que un refrán puede envenenarte el corazón ya no se puede confiar en nadie esa frase te puede envenenar el alma ya no se puede confiar en nadie es como un refrán pero como un refrán que te amarga que te amarga el corazón por eso esta predicación aunque es una predicación más o menos técnica sobre lo que es la comunicación humana esta predicación a mí por lo menos me manda hacia el santísimo esta predicación a mí me manda a orar porque yo digo cuántos refranes podridos se me han metido cuántas ideas falsas se me han metido luego la interpelación la interpelación puede ser buena como el padre García Herreros logró algo maravilloso con el poder del espíritu logró algo maravilloso en mí cuando me interpeló pero la interpelación también puede ser muy negativa mire por ejemplo esto una muchacha se va a casar la familia está muy dudosa sobre todo los papás no están muy convencidos no están muy convencidos de que ese sea el hombre para ella pero ella está muy enamorada y ella quiere casarse realmente hay muchas dudas sobre ese matrimonio en un momento tiene una discusión con la mamá estas son historias de la vida real y entonces la mamá por poner su punto de vista le lanza una pregunta una interpelación a la hija ¿usted si cree que ese hombre le va a durar? imagínate el poder que tiene la palabra de una mamá y esa frase entonces ¿qué produce esa frase? que cada vez que ella tiene una tensión una discusión con el esposo adivina que recuerda ¿usted si cree que ese hombre le va a durar? ¿usted si cree que ese hombre le va a durar? es decir la aplicabilidad llega a convertirse como una especie de taladro y entonces alguna vez tienen una discusión porque ella considera que tal vez él ya no la ama o tal vez él está buscando otra persona o ya la tiene y en esa circunstancia el taladro ella tiene su taladro ahí y el taladro ¿qué es? la interpelación que le hizo la mamá ¿usted si cree que ese hombre le va a durar? ahí está ese taladro penetrándole la cabeza y entonces ella cuando tiene esa discusión le grita al esposo y le dice termina de irte ya no me tengas en estas termina de irte el hombre no estaba pensando dejarla a ella pero como ella no puede con ese taladro que le puso la mamá en la cabeza entonces fíjate que en la película que ella tiene en su cabeza porque ella tiene una película en su cabeza en la película que ella tiene en su cabeza el hombre va a terminar riéndose entonces mira la frase que le dice termina de irte mira esa frase esa frase no proviene de la relación de ellos porque él nunca dijo que quería irse y de hecho él no quería irse pero cuando ella le suelta esa frase que es algo así como un reto como un desafío entonces él se pone más violento y la relación empeora y terminan separándose ese es un taladro entonces yo hago una pregunta ¿cuáles son los taladros que yo tengo? ¿cuáles son los refranes que yo tengo? ¿cuáles son las ideas de felicidad que yo tengo? en mi servicio pastoral con personas homosexuales que no es lo que yo hago como tarea principal pero a muchas personas nos llegan estas historias y siempre las recibimos con respeto y con cariño a mí me llama muchísimo la atención de una persona que ahora mismo estoy sirviéndole en su camino está acercándose cada vez más a Dios y creo que está haciendo las cosas bien y está haciéndolas quiero insistir en esto a su ritmo porque es que yo no estoy de acuerdo ya lo dije la vez pasada yo no estoy de acuerdo con tratar de imponer desde fuera a la persona a ver cómo la cambio yo no pero uno trata de acompañar y de iluminar la realidad de la persona esta pues es una mujer lesbiana creo que desde que ella se acuerda y a mí me llama mucho la atención el impacto que ha tenido la imagen y la aplicabilidad de la imagen ella tiene una idea ella tiene una idea en su cabeza una especie de idea de pareja ideal una pareja perfecta que por supuesto en el caso de ella pues es una mujer ella tiene una idea de pareja perfecta entonces yo cuando hablo con ella y gracias a Dios somos buenos amigos siempre me habla con mucho cariño como ella está en uno de los grupos de chat que yo tengo en Whatsapp entonces siempre que salgo a misiones y comento que voy a ir a tal parte es de las primeras personas que me dice voy a orar por ti que el Señor te acompaña que el Señor te ilumine o sea ella está en un proceso muy lindo pero lo que quiero contar es que ella tiene su idea metida en la cabeza tiene una idea metida en la cabeza de una relación romántica que proviene de historias y de fotos y de y eso lo tiene metido en su cabeza es decir para ella eso es lo que ella está buscando y el problema está en que eso que ella está buscando eso no existe entonces por eso te digo que esta predicación que parece que es solamente técnica para mí esto es pura espiritualidad porque yo digo y cuáles son los taladros que yo tengo en la cabeza cuáles son los refranes podridos que yo tengo en la cabeza en la renovación carismática yo le debo mucho a la renovación carismática cuando hablamos de sanación hablamos de sanación de heridas de sanación de recuerdos hay personas hay personas que tienen tendencias suicidas por cosas que les dijeron o por cosas que les hicieron sentir personas que les hicieron sentir tengo el caso de otra persona que una y otra vez me dice estoy batallando con el tema del suicidio estoy batallando y está recibiendo ayuda psicológica ayuda psiquiátrica toma alguna medicación está dando la pelea con todo el amor y uno ora mucho por estas personas pero todo empezó en la infancia ¿por qué? porque resulta que la mamá se enamoró de un hombre se enamoró perdidamente de un hombre la mamá no era de mi país ella era de otro país se enamoró de un hombre colombiano y este hombre la vio frágil suele suceder que cuando una persona está en otro país pues está un poco frágil está un poco digamos insegura necesitada y él valiéndose de esa fragilidad de esta mujer se presentó como si fuera su compañía su protector su pareja lo único que quería era sexo cuando ella queda embarazada estamos hablando de la mamá de la persona que dije cuando ella queda embarazada este hombre ve que esa historia no va para ninguna parte él no quería embarazo él lo que quería era simplemente pasarla bien y él abandona entonces esta mujer no aborta gracias a Dios no aborta pero desarrolla la mamá de la chica que les cuento desarrolla un sentimiento de usted es una carga para mí usted es una carga para mí entonces imagínese lo que son meses y años de recibir ese mensaje de que yo soy una carga como quien dice yo le dañé la vida a mi mamá yo le dañé la vida a mi mamá y como yo le dañé la vida a mi mamá yo no debería existir por eso tiene esa ideación suicida casi permanente hay muchos que estamos rodeándola y estamos orando y ella está poniendo de su parte pero a veces uno no sabe que pueda pasar ahí porque muchas cosas pueden pasar y como siempre hemos dicho solo Dios puede juzgar pero ese es el poder que tienen estas cosas ese es el poder que tiene eso y por eso este tema uno tiene que volverlo a oración hermanas queridas porque nosotros tenemos que liberarnos de todas esas cosas porque hay personas que les cuesta tanto sentirse en paz o sentirse felices porque hay tantas personas que van de un lugar a otro y en todas partes lo único que ven es conflicto conflicto ¿no? muchas veces es por eso porque tenemos recordaciones emociones ideas o tenemos sonidos imágenes que una y otra vez vuelven sobre nosotros vuelven sobre nosotros y uno necesita realmente liberarse de eso uno necesita sentirse gratuitamente amado y libre de todas esas cosas y cuando eso sucede la sensación es tan absolutamente profunda grata es como tener una pascua imagínate que yo llevo años predicando este tipo de cosas orando por sanación de otras personas orando por mi propia sanación y anoche precisamente mientras preparaba algo de esto me ponía a pensar en mí mismo y decía todavía me falta camino todavía me falta camino es decir es impresionante la profundidad del corazón humano por eso dice Jeremías 17 y con eso vamos a terminar luego continuamos con este tema en la siguiente charla por eso dice Jeremías 17 nada más falso y enfermo que el corazón ¿quién lo entenderá? el corazón humano está lleno de tantas cosas pero los corazones genuinamente libres y sanos son los corazones que por fin pueden levantarse en libertad para amar levantarse en libertad para orar y son los corazones que luego los miramos y decimos que obra preciosa de Dios en realidad muchos de ellos son los santos gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo como el Espíritu Santo siempre por los hijos de los siglos de la vida y al Espíritu Santo